Hoy vamos a ver como era Fortnite en la temporada 0 y en la temporada 1 Básicamente vamos a ver la primera tienda de todo el juego con las skins más exclusivas de Fortnite Vamos a ver los hackers de por ese entonces, que tengo algún que otro clip que os va a interesar muchísimo Y también vamos a ver como ha cambiado todo, que si los colores, las armas que había por ese entonces, armas eliminadas del juego Una locura este vídeo Va a haber no una sino muchas sorpresas en este vídeo, así que quedaros hasta el final del vídeo para descubrirlas todas Ahora mismo en pantalla estáis viendo una de mis primeras partidas que yo he hecho en Fortnite Justamente en la temporada 1 y es que me va a venir genial para que podáis ir viendo como era el juego por ese entonces Y que yo mientras os vaya explicando las cositas sobre la primera tienda del juego, que es por lo que vamos a empezar Básicamente la primera tienda del juego es esta que estáis viendo por pantalla Básicamente tenemos las skins más exclusivas que hay hasta la fecha en Fortnite La renegada, el pico de la renegada que está guapísimo El soldado de asalto aéreo Y también el ala delta de este soldado de asalto aéreo Estas skins son rarísimas Y desde luego pienso que esta tienda no se va a volver a repetir en Fortnite Por eso ahora mismo tenéis unos clips que me he podido sacar con el soldado de asalto aéreo Que un amigo me dejó su cuenta para poderlo probar Y madre mía la gente flipa cuando te metes en partida con esta skin Y es que es normal porque no mucha gente pudo conseguirla La verdad que a mi me gusta la skin pero los colores no son muy llamativos Por aquel entonces dentro de una partida era bastante fácil que te encontrases con unos hackers Pero no los normales que nos encontramos ahora con aimbot Sino fijaros en la bestialidad de este hacker Que lleva un montón de armas en su inventario Y literalmente disparar con todas ellas supongo Hackear en las primeras temporadas de Fortnite era una cosa muy fácil Y que todavía Epic no había implementado los suficientes sistemas para banear a todos estos hackers ¡Suscríbete al canal! Hay tantos cambios desde estas primeras temporadas hasta la temporada 10 Y es que no se pueden ni contar en un solo vídeo Fijaros en las armas Luego en los sonidos por ejemplo de las car Que os pondré ahora mismo un clip con las car Para que veáis como ha cambiado simplemente el sonido de las car Luego el minimapa, el mapa en sí, todas las zonas del mapa Las armas que había por ese entonces Que por ese entonces había una pump de color gris El subfusiles de que estamos viendo Que aparecía en el trailer de la temporada 10 Es que es brutal todo lo que ha cambiado Tengo curiosidad por saber que opináis vosotros Ponerme por los comentarios si preferíais el sonido antiguo de las car O el actual que tenemos ahora Y también si preferíais el mapa de la temporada 1 A el mapa que tenemos ahora Ponérmelo por los comentarios Las zonas del mapa por aquel entonces Son estas que estáis viendo por pantalla Ni siquiera Polvorín, los containers Ni siquiera tenía el nombre como una ciudad Básicamente estaba el lago Luego estaba Parque Placentero Charca Chorreante Grisí Acres Anárquicos Había un montón de zonas que ahora mismo pues han sido reemplazadas Con el paso de tiempo Y luego también veo por aquí a Alameda Que madre mía vaya tiempos ahí con mil de madera Que salías de esa ciudad Por aquel entonces existía una trampa que era la trampa eléctrica Que únicamente se podía colocar en las paredes Y que ahora mismo pues viene siendo reemplazada por la trampa normal Que la podemos poner en las paredes, suelos y techos Entonces esta trampa no tenía mucha efectividad Pero bueno, básicamente para que la veáis en acción Es que simplemente era una trampa que daba descargas eléctricas a los jugadores Que se iban acercando a ella Ahora mismo tenéis por pantalla un clip en el que podéis ver todo exactamente como era antes En los inicios de Fortnite a las skins predeterminadas o skins default Se les ponían diferentes colores No todos eran del mismo color Y era incluso más llamativo que ahora Que son todos del mismo color Tienen ese estilo de camuflaje y demás Por ejemplo a la chica que era de color Pues se le ponía el color anaranjado de camiseta Y luego por ejemplo a esta otra chica se le ponía otra camiseta negra Y así por ese estilo Para diferenciarlas un poquito Y luego también en esta temporada cero Ha habido un arma que la verdad Yo no la he podido probar en el juego Y que era la denominada Zapotron Que básicamente ahora mismo contra los robots Nos hubiese venido genial Este arma Zapotron pues básicamente Se cargaba daba como un pulso De energía y destruía literalmente Al enemigo de un disparo Si no quieres que en tu próxima partida Te venga un bruto Y te pegue un pisotón Que literalmente salgas volando por los aires Tienes 5 segundos para darle like a este video Y suscribirte a este canal Esta era la lobby antigua De cuando tu entrabas al juego Y estabas con tus amigos hablando Que estabas preparándote para iniciar partida Y simplemente había 3 pestañas Lobby, clasificaciones y estadísticas No existía ni la tienda Cuando entrabas dentro de la partida Te encontrabas una lobby totalmente diferente A la que hay ahora La cual yo creo que muchos de vosotros recordaréis Porque estuvo bastantes temporadas Dentro del juego Y no sé que preferiríais Si la lobby antigua o la nueva Pensabais que me iba a olvidar de la Double Pump ¿No? Algo tan icónico de las primeras temporadas La Double Pump Cambiar de escopeta rápidamente Para meter muchísimo daño Con dos escopetas Es que eso era brutal Y solamente los más espabilados En las primeras temporadas de Fortnite En concreto en la temporada 1 Sabían que esto existía Ahora mismo hay mucho tiempo de espera Entre el cambio de arma y arma Por eso esto ahora no se puede hacer Pero en las primeras temporadas Esto era brutal Como casi nadie lo sabía Y todo el mundo era un default Pues es que te reventabas a las personas De una manera brutal Ahora mismo vais a ver algunos clips De Daiguan Uno de los más espabilados por ese entonces Y esto sabía que existía Y lo estaba aprovechando Vamos en todas las partidas Y brutal No, 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 no No, 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 no There's another one Alright, let me get away from this All this madness No In my face, boy You should have used that RPG, son What you thinking, bro? Dentro del juego Podrías encontrarte detalles Que a lo largo del tiempo Epic ha ido solucionando O ha ido detallando más Como por ejemplo Que al construir No te salían las armas que tú tenías Sino que te salía el simbolito De cada una de ellas Luego que la tormenta Era muy diferente El estilo de la tormenta Era muy diferente Porque antes estaba compuesta Como con hexágonos Y parecía una forma Como de un escudo Como si estuvieras dentro De un escudo Como todos sabréis Pues básicamente ya conoceréis El diseño de la nueva tormenta Pero es que antes Era como lo estáis viendo por pantalla Detalles como el símbolo De las granadas Dentro del juego El cartel de la victoria magistral Es que todo ha sido cambiado Hasta incluso la tipografía De las letras Todavía no habéis visto La parte más importante Del vídeo Como era ganar Una partida En la temporada 1 Que pronto Lo descubriremos Y también tendríamos Una trampa De salto Que simplemente Vendría Reemplazando A el saltador Y menos mal Que lo ha reemplazado Porque es que Esta trampa de salto No serviría para mucho Literalmente No te servía para rotar En esas zonas del juego En el que necesitas El saltador Si o si Para irte en el aire Esta trampa de salto Pues simplemente Te propulsaba unos metros Más adelante Y ya está No serviría para mucho más Ha llegado el momento Chicos Como es Ganar una partida En Fortnite En la temporada 1 Básicamente Me encuentro Uno para uno Con una skin Que creo que es La renegada El que lleva El contrario Y básicamente No era para nada Normal construir Esas bases aéreas Como me está Construyendo El compañero Y aquí veis Básicamente Como era la victoria Magistral En la temporada 1 Con los sonidos Y todo Que ahora mismo Os voy a dejar escucharlo ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Madre mía! Si te gustaría Ver más hackers En acción Dentro de Fortnite Pues arriba a la derecha Te está apareciendo Un vídeo Sobre la evolución De los hackers De la temporada 1 A la temporada 8 Como en el anterior vídeo Llegamos a la meta De me gustas Que eran 17.000 Los ganadores Del sorteo Son Leandro Pietro Y Dorian Davila Que cada uno Os lleváis Mil pavitos Para Fortnite Felicidades Y en este vídeo La sorpresa que había Es que si en este vídeo Llegamos a la misma Meta de likes 16.999 Me gustas Vamos a sortear Vamos a sortear lo mismo 1.000 pavos Para dos ganadores Cada ganador Se va a llevar 1.000 pavos Así que si queréis Participar en este sorteo Lo único que tendríais Que hacer sería Como primer requisito Dar me gusta A este vídeo Como segundo requisito Estar suscrito Al canal Si todavía no lo estabas Suscribirte Al canal Y el tercer requisito Ponerme por los comentarios Que temporada Os ha gustado más De todas las que hemos tenido En Fortnite No olvides suscribirte Al canal En ese iconito Que te está apareciendo A la derecha Para no perderte Ninguno De mis nuevos vídeos Y también Mírate el vídeo Que te está apareciendo A la izquierda Que son básicamente Lugares secretos De la temporada 10 Que estoy seguro De que no los habíais visto Así que chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós